¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a CNS Noticias este martes siete de julio año dos mil quince. Vamos a saludar a todos nuestros televidentes en esta ciudad, en el vecino municipio de Anzerman Nuevo, en Puerto Caldas, en Zaragoza, en todos los rincones donde nos ven gracias a la señal de Protelco. También a la gente que nos ve a través de cartagocity.com y a través de otras redes sociales. Vamos a ver los titulares de las noticias. Sin sanción económica para quienes infrinjan la norma durante el transcurso del día sin carro y moto en Cartago. Sin embargo, se le inmovilizará el vehículo durante el tiempo que dure la campaña. Así lo dio a conocer el secretario de tránsito y transportes de la ciudad. El día sin carro y sin moto empieza a generar controversia en comerciantes y administradores de zonas azules de la ciudad. Según indican, se verán seriamente afectados los primeros porque las personas no acudirán masivamente a los almacenes y los segundos porque no tendrán motocicletas para cuidar. Empresas municipales anunció que en Cartago serán cambiados al menos cuatro mil medidores en el primer proceso. De acuerdo al comunicado emitido por la entidad, los medidores de la ciudad ya están obsoletos. Partido de la U dio aval al candidato de esa colectividad en la ciudad de Cartago. El actual concejal Jaime Enrique Tamayo le sale al paso a las especulaciones que se tejían en relación con su aspiración. Las noticias de hoy con Teribis, Polo Manosalba, CNC Noticias, lo informa con la verdad. Hay mucha expectativa en la ciudad de Cartago, sin duda alguna, por el tema del día sin carro y sin motocicleta que se cumplirá este miércoles 8 de julio. Este miércoles en Cartago se realizará el día sin carro y sin motocicletas. Estos dos vehículos no podrán circular por la ciudad entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Así quedó establecido mediante el decreto 00058 del 3 de julio de 2015. El secretario de Movilidad, Tránsito y Transporte explica los objetivos de implementar esta medida. A parte del decreto dicen textualmente que se hace importante incentivar y colocar de presente las ventajas de usar medios alternativos de transporte como caminar y el uso de la bicicleta, promoviendo sus beneficios tanto en la salud como en la movilidad, el ahorro de combustible, creando conciencia frente al cambio climático y al calentamiento global, debiendo propenderse por la reducción de los niveles de ruido y en la emisión de gases contaminantes. Gracias. 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 En el artículo primero del decreto se establece que se exceptúan de la medida vehículos que conforman la caravana del Ejecutivo Municipal, vehículos pertenecientes o designados a magistrados de los tribunales, procuradores judiciales, fiscales, jueces de la República, contralor municipal y departamental, personero municipal, delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el Valle del Cauca, vehículos pertenecientes a las fuerzas militares, policía o cuerpos oficiales armados como el CTI y el INPEC, vehículos de emergencia como ambulancias, carros de bomberos, defensa civil, entre otros, vehículos operativos de atención médica personalizada pertenecientes a empresas que presten dicho servicio, vehículos dotados tecnológicamente que transporten elementos, equipos o herramientas para el mantenimiento de servicios públicos esenciales, vehículos destinados al control del tráfico, fotodetecciones, fiscalización, mantenimiento, grúas, carros taller y de asistencia técnica, vehículos de servicio de transporte escolar, empresarial y turísticos, vehículos que transporten carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, vehículos de propiedad de medios de comunicación, vehículos adscritos o acreditados para transportar valores, carrozas fúnebres, vehículos blindados, los vehículos propulsados por motores eléctricos, vehículos que acrediten pertenecer a esquemas de seguridad de personas protegidas por el Estado y vehículos de transporte público de pasajeros tipo taxi, buses y microbuses debidamente matriculados para ello. Además, las motocicletas vinculadas a empresas que prestan el servicio de mensajería y domicilios debidamente identificadas. Dialogamos a través de nuestro informativo con las personas que se verían afectadas directamente por el tema del Día de No Carro y Motocicleta en la ciudad de Cartago, con los que cuidan las zonas azules y también con el comercio. Aunque el Día sin Carro se implemente como una medida para contribuir con el medio ambiente y promover el uso de la bicicleta, al menos por un día, seguramente muchos cartagüeños dejarán de salir en este día y aplacen sus diligencias para el próximo jueves, lo que conllevaría una reducción en las ventas de los establecimientos comerciales. Gracias. 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 Pero quizás quienes más se puedan afectar con la medida sean los controladores de las zonas azules, quienes no podrán ganarse el dinero que normalmente obtienen. Gracias. Gracias. Las estaciones de gasolina seguramente también vean una leve reducción en sus ventas. Autoridades del Departamento del Valle del Cauca, autoridades de policía se han pronunciado sobre las últimas capturas y también incautaciones que se han realizado en diferentes municipios del departamento. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle logrará incautación de 450 kilogramos de marihuana tipo creepy, avaluada en más de 400 millones de pesos. El operativo se realizó en la vía Villarrica-Palmira, kilómetro 44. La sustancia iba acumulada en la carrocería de un camión que simulaba llevar una carga de papas. En el procedimiento fue capturado Diego Fernando Valenzuela, costa natural de Narillo, quien conducía el vehículo que tenía como ruta el eje cafetero. De otro lado, en el municipio de Florida fue desarticulada la banda delincuencial El Hueco, dedicada al homicidio y hurto en todas sus modalidades en esta localidad. En el operativo se efectuaron tres diligencias de registro y allanamiento en el barrio Nuevo Horizonte de esta municipalidad, donde fueron capturados mediante orden judicial alias Lopera, alias Wilmer o Pernicia y alias Armero. Sí, el día de hoy estamos informando a la opinión pública de algunos resultados importantes que se han dado aquí en el departamento del Valle. El primero tiene que ver con una banda delincuencial que logramos desarticular en el municipio de Florida Valle. Esta banda, en meses anteriores, exactamente el 3 de mayo, habían cometido un hurto en la vía que conduce de Florida hacia el corregimiento de Yococito, donde inclusive habían asesinado al conductor de este vehículo de transporte público por hurtar sus pertenencias. Igualmente, en otro hecho que sucedió el 20 de abril en el municipio de Florida, habían asaltado a un establecimiento comercial. Existe un video del cual es de vital importancia para la judicialización de estos individuos, donde también sin importar que inclusive habían mujeres con niños en brazos y gente que estaba realizando sus compras, se intimidan, hurtan allí. En los últimos días logramos con la captura de tres sujetos pertenecientes a esta banda delincuencial El Hueco, los cuales tendrán que responder por este tipo de delitos y por otros que se les imputa. De igual forma, en el municipio de Palmira fueron capturadas en flagrancia cuatro personas de 27, 47 y 49 años de edad, naturales de Ibagué, Bogotá y Medellín, y una mujer de 23 años, quienes momentos antes habían hurtado la suma de 500 mil pesos de una caja registradora del establecimiento público de esta localidad. Donde también son capturados en flagrancia cinco personas en los momentos en que se estaban atracando un establecimiento comercial, un supermercado, mediante la modalidad de engaño, mientras que unos entretenían a los empleados, simulaban comprar, otros ingresaban a la caja registradora e intentaban hurtar el dinero. En una atención inmediata por la policía del cuadrante, como consecuencia de una llamada oportuna, logramos llegar y capturar a estas cinco personas, colocarla a disposición de autoridad judicial competente. Dentro de estos líderes, un individuo que figura como desmovilizado de las FARC. No se nos hace extraño que una persona con estos antecedentes esté delinquiendo de cualquiera de sus modalidades. En el municipio de Buga, en desarrollo a la Estrategia Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la policía logra dar un contundente golpe contra la banda delincuencial denominada Waltercito, capturando a Carlos Alberto Palacios Largo, alias Ratica, de 23 años, quien está sindicado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desaparición forzada, porte ilegal de armas de fuego y tráfico y fabricación de sustancias estupefacientes y delitos conexos. Mucha atención comunidad, porque las empresas municipales de la ciudad de Cartago están en el proceso de socialización porque inician el cambio de medidores de acueducto. En próximos días, las empresas municipales de Cartago comenzarán con un proceso de reposición de equipos de medición para el servicio de acueducto en estado de obsolescencia y frenados. En la primera fase, será la reposición de 4.000 medidores de agua. Gracias. 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 En la primera fase, que se realizará en un plazo de dos meses para su ejecución, se cambiarán los equipos con medición obsoleta y con más de 3.000 metros de registro de los estratos 3, 4, 5 y 6. El costo de los nuevos equipos será de 149.500 pesos que deberán pagar los usuarios. Gracias. 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 Notocicletas para cuidar Empresas municipales anunció que en Cartago serán cambiados al menos 4.000 medidores en el primer proceso. de acuerdo al comunicado emitido por la entidad, los medidores de la ciudad ya están obsoletos. Partido de la U dio aval al candidato de esa colectividad en la ciudad de Cartago. El actual concejal Jaime Enrique Tamayo le sale al paso a las especulaciones que se tejían en relación con su aspiración.